La policía aprendió a Jimmy Pérez Patón, presunto autor del asesinato de Stephanie Arias, cuyo cuerpo fue hallado en septiembre en la autopista La Paz El Alto. Pérez fue aprendido en un domicilio en Sencata. A vísperas de prestar la declaración informativa, nosotros como representantes de los intereses de la sociedad nos hemos reunido con la familia, con la mamá, con el abogado, para asumir una estrategia en el marco legal de la investigación. El 24 de septiembre la joven fue abusada y asesinada. Informes forenses revelan que la causa de la muerte fue por un shock hipopolémico, producto del desangramiento de una herida punzo cortante a la altura de la garganta. El Ministerio Público va a imputar a este ciudadano por el delito de feminicidio, con varios agravantes y riesgos procesales. Estamos a la espera de la declaración, la ciudadana actualmente está entrevistándose con su abogado. Pido eso nomás, justicia, que le den la pena máxima a este tipo, porque no puede ser que estén llorando como yo, otra madre, otras hermanas de repente, que haga esas semejantes barbaridades. ¿Cuánto tiempo? Para burlar su captura, Pérez Patón se vistió de mujer. Sin embargo, la policía lo aprendió y lo condució hasta la fiscalía, donde actualmente presta declaraciones. La familia pide la detención preventiva de Jimmy Pérez Patón en el penal de Chunchocoro. Uno de los indicios que tenemos contra esta persona es que era básicamente la persona que conducía el vehículo donde ha sido y ha perdido la vida la víctima. Se ha hecho la luminescencia en el vehículo, se han encontrado los astros de sangre de la víctima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!